¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, a ver, a ver qué pasa, hay una magia detenida, a ver, a ver, es el Leo Sinotti me parece, vamos a ver, aquí está, primero el primer, cerquerón Leo Sinotti, y ahora sí hay campeones, ahora sí hay campeones de la temporada 2, de la temporada 2, de la temporada 2, el 2010 es Juan Quintero, es de la Molín, competición, ahí vuelve Leo Sinotti, vuelve el De Los Molinos, ahora sí, el campeón es Juan Quintero, el piloto de Casilda, tras el abandono de Leo Sinotti, el piloto De Los Molinos. Primero TV, segundo TV, tercera Bruglia, que está consagrado campeón Gianquintero, el piloto duro de Calcilla, con la preparación de los hermanos Gamoliel. Ahí viene, primero TV, segundo TV, tercero Bruglia, los tres, tiene preparación Gamoliel. Ahí está la máquina, disputando la competencia final del 125 Supertomo, aquí en Acedor, en la categoría 125 Supertomo, tuve, bruglia complicada la parte de ingresos, a la parte. A la parte de la recta principal, enero, enero, primero TV, con bencarga Gamoliel. Vamos a ver, ahí están disputando la competencia final del 125 Supertomo. Aquí en Acedor, Marisa Guitara, primero TV, segundo TV, se está consagrando campeón Juan Quintero, el piloto de Calcilla, con la preparación Gamoliel. Campeón 2000, 2010, Juan Quintero, el piloto de Gamoliel, competición, ahí está la máquina, disputando la competencia final. Se viene la demarcación de la última vuelta, para el juez de Tiberi, piloto Agro y Sumo del Plata, ganando aquí en su localidad, en Acedor, gana el juez, gana el juez de Tiberi. Ahí viene la recta que se pasa, la última juez, la última vuelta para el juez de Tiberi, la última vuelta para Juan Quintero, la última vuelta para Emiliano Marcellani. ¡Gana el juez de Tiberi, la última vuelta para el juez de Tiberi, la última vuelta para el juez de Tiberi. Campeón, 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 campeón con 20 en 10, El Chica, Hector Dios, ¡Suscríbete al canal!